Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como ya sabemos en los últimos días, en la familia real estamos viendo diferentes encuentros. Todo comenzó el pasado sábado con esa boda del alcalde de Madrid entre Almeida y Teresa Urquijo, que ya sabéis todos que de alguna manera es familia de todos los reyes, de los eméritos. Y vamos a hablar sobre todo de lo que ha sucedido después, porque tras esa boda, después volvió a haber una especie de conclave, pero en este caso solo de los eméritos con sus hijas. Algunos dicen que también estaba Felipe, que Leticia no estaba. Luego, al día siguiente, volvimos a ver otro conclave, esta vez más familiar, más aumento de la monarquía, porque ya sabéis que fue esa misa funeral por el fallecimiento de uno de los primos de Felipe VI, Fernando, que falleció hace un mes aproximadamente, y realizaron esa misa en su honor, donde los pudimos ver absolutamente a todos. Pero, ¿qué sucedió tras esto? Se daba a conocer que Felipe quería de alguna manera volver a estar cerca de sus primos. Una relación que se ha enfriado muchísimo desde que Leticia llegó a donde está, desde que llegó a ser reina, porque al principio muchos nos cuentan que tenían mucha relación. Pero, ¿qué sucedió realmente en ese encuentro, en esa quedada íntima y familiar? Como nos dice este artículo, vamos a ver qué es lo que sucedía hace unos cuantos años. Vamos a ir recapitulando. Felipe propicia un nuevo acercamiento con su familia, algo que está llamando mucho la atención. No se sabe muy bien por qué, aunque muchos apuntan a que esto tendría que haber sido lo normal de siempre. Es porque Felipe ya le está diciendo a Leticia, aquí mando yo y se van a hacer las cosas como yo diga. Todo puede ser después de todo lo que estamos conociendo por Jaime del Burgo, pues podría ser, porque también muchos apuntan de que Leticia está perdiendo ese poder, o que ya lo ha perdido en Zarzuela, que ya no es ella la que dice lo que se hace y se deja de hacer. Y esta sería la prueba de que realmente es así. De que Felipe, por fin, pues se ha puesto los pantalones y ha dicho que se hacen las cosas como yo digo y ya está. Y que mi padre puede entrar en Zarzuela, como lo pudimos ver el pasado domingo, en esa comida familiar junto a sus hijas y junto a Doña Sofía. Y después de eso ha dicho, y vienen mis primos porque a mí me da la gana. Pues así ha sucedido. Llevan 10 años aproximadamente con esa distancia, pero ahora parece que sobre todo Felipe ha decidido pues zanjar esas polémicas, tras mostrarse muchas veces en público pues esas desavenencias, que han sido muchas las que hemos visto, y parece que se ha cansado y ha dicho, vamos a ser como una familia más y vamos a volver a tener ese acercamiento. El cambio empezó en ese cumpleaños de 18 años de Leonor, ese pasado 31 de octubre, cuando decidieron hacer esa fiesta privada en conmemoración de su cumpleaños, que incluso estuvo el rey emérito. Os acordaréis que fue bastante llamativo de que viniera ese cumpleaños. Una de las que faltó, que lo hemos comentado más de una ocasión, pues es una de las primas de Leonor, Carla Vigo, que ya sabemos que la tienen bastante apartada de la familia. Pero se realizó esa fiesta de cumpleaños con muchísima familia. Después llegó el turno de otro cumpleaños, en este caso el de la infanta Elena, por su 60 cumpleaños, que también os acordaréis de esas imágenes que intentaban darnos normalidad. Ella fue la encargada de reunir a casi toda su familia, pero en esta ocasión hemos podido ver cómo se ha reunido más familia todavía. Los Borbón y Grecia. Se volvían a ver en ese funeral o en esa misa funeral que realizaron este pasado lunes, donde nos han enseñado de alguna manera, no sabemos si para blanquear un poquito la monarquía, porque les interesa, quién sabe si ha podido ser el nuevo jefe de la Casa Real, que ha dicho, vamos a cambiar esto, porque la gente no le gusta lo que está pasando entre vosotros. Y quieren enseñarnos de que hay una buena sintonía entre todos ellos, incluso, imagino que os acordáis o habéis visto ese vídeo mío de ayer, donde os pongo esa imagen en el que el emérito y Leticia se saludan, que algunos están diciendo por ahí que se pelearon, y lo que solo hay es una imagen de ellos dos cerca, cara a cara, donde está claro que delante de toda la familia y delante de la prensa no van a volver a hacer esas imágenes que nos acordamos todos de Palma de Mallorca con Doña Sofía, está claro. Yo no creo que hubo pelea ni que se dijeron nada desagradable. Se saludaron y poco más, porque ya sabemos que no hay buena sintonía entre ellos, aunque nos intenten hacer ver otra cosa. La relación de idas y venidas de Leticia con la familia de Felipe. La última vez que vimos a Leticia compartiendo el mismo espacio con la familia de Felipe VI antes de ese funeral de Fernando, hace un mes aproximadamente, fue en otro funeral. En este caso, en el funeral de la infanta Pilar, que es de hace cuatro años ya, en el año 2020. Se le vio pues seria, como acostumbra, a no ser que vaya sola, y se limitó a ir con su marido en ese momento, al igual que hizo cuando falleció Fernando. Y, según nos cuentan, lejos han quedado esos años en los que Felipe y Leticia compartían esas salidas con todos los primos. Porque también, lo hemos comentado en más de una ocasión, la buena relación que tenían cuando ellos eran novios. Pero en el momento que Leticia llegó al poder, ya es como, me sobráis todos. Y de la noche a la mañana, esa relación tan íntima que tenían, se enfrió. Las que sí continuaron teniendo esa buena relación con todos los primos fue Elena y Cristina. Y lo que está claro es que el gran obstáculo en esa relación de Felipe con el resto de su familia, nuevamente vuelve a ser Leticia Ortiz. Pero ahora parece que Felipe quiere volver a tener esa buena relación con ellos. El cariño de Felipe y Leticia, cuando llegaron a esa misa funeral, nos la enseñaron intentando hacer ver de que todo estaba bien. Pero tenemos más informaciones, porque, claro, han hablado muchos. Esta información de la comida que se ha realizado en Zarzuela viene por parte de Y ahora son soles, que es quien nos daba en exclusiva, que Felipe había decidido que, tras esa misa funeral, iba a hacer una comida íntima con todos sus primos. Tras esa misa, Felipe organizaba una comida familiar, que tuvo lugar ayer a la hora del almuerzo. Aunque no se sabe qué sucedió dentro, tampoco se sabe si Leticia asistió o no. Es curioso que se conozcan los datos de que asistían a esa comida todos los primos de Felipe, pero no quieren desvelarnos si Leticia estaba o no. Entonces, cuando a mí no me quieres decir si Leticia estaba o me lo dejas en el aire, yo intuyo que Leticia no quiso estar, porque para ella su servicio es el que está siempre trabajando para ella, no para los demás. Y el hecho de que Felipe haya decidido que sus primos estén en zarzuela y los invita a comer, pues a Leticia está claro que no le ha hecho ninguna gracia, porque ella durante 20 años ha sido la que ha manejado todo y ahora se encuentra de que no tiene ni voz ni voto. Lo cierto es que esa reunión nos alargó mucho, puesto que Felipe tenía un acto institucional a las cinco y media de la tarde, donde iba a recibir al presidente de la República de Cabo Verde, también en zarzuela. Entonces, está claro que comieron y tras eso se tuvieron que marchar. A pesar de esa agenda oficial, Felipe ha querido pasar un tiempo junto a sus primos y en menos de cuatro días, pues fijaos todo lo que hemos podido ver. Y tenemos más información en esta ocasión por parte de Susana Griso en Espejo Público, donde dice que aparte de hablar de el emérito y de lo que puede suceder en un futuro no muy lejano, que os voy a hacer un vídeo hablando sobre esto, pues se ha sabido que en esa reunión familiar ellos también confirman que estuvieron todos, pero no se sabe si Leticia estuvo, vuelven a decir lo mismo, esa comida ha trascendido a algunos medios, ya sabéis que siempre hay filtraciones, donde además se juntaron no solo Felipe, sino también estuvo el rey emérito en zarzuela comiendo con todos los primos de Felipe. En esas puertas de la catedral, como ya sabemos, vimos ese supuesto afecto entre todos, ya os traje yo ese vídeo donde creo que también ahí tuvo que ver Felipe diciéndole a sus primos aquí necesito acercamiento y necesito que pues hagáis un poquito el paripe como que Leticia os agrada. Esa estrategia de normalidad de la que ha hablado Susana Griso pues ha sido secundada por algunos más que estaban en la mesa diciendo que van por buen camino para intentar normalizar la familia de Juan Carlos I esta es su cuarta visita a Madrid del rey emérito y se la ha visto por primera vez en público con Doña Sofía porque ya sabéis que siempre han intentado evitar este momento sin ir más lejos el sábado que muchos decían que Doña Sofía no estuvo en esa iglesia en la boda de Almeida porque no quería hacerse una foto junto a su marido y dos días después vimos que todo eso era mentira porque los vimos incluso salir juntos del coche y juntos en esa misa funeral yo no sé si vuelve a ser otra vez Felipe el que les ha cantado las cuarenta y les ha dicho a ver papá mamá esto no puede seguir así quién sabe también subieron juntos esa escalinata por eso os digo que a pesar de que no vimos esa imagen en la iglesia en esta otra iglesia si la hemos visto Doña Sofía incluso le ayudó a subir las escaleras y se vieron esos gestos de cariño también entre el emérito y Felipe VI y que incluso ellos si nos dicen a través de espejo público que Leticia habló un instante con su suegro o sea que según ellos pues cada vez está más normalizada esa situación familiar que todos conocemos todo lo que ha sucedido ahí o algunas cosas pero algo que no está claro y aquí también nos dan los motivos es ¿dónde se queda a dormir o dónde se ha quedado a dormir este fin de semana Juan Carlos I? pues dicen que no se quiere quedar a dormir en casa de su hija Elena que ella vive en Madrid y podría perfectamente quedarse ahí porque él quiere quedarse en una casa que sea suya dicen que es una especie de obsesión pero dicen que ha dormido en una finca que está fuera de Madrid y que podría pertenecer una de dos a su gran amigo Pedro Campos que ya sabéis que es el que le deja dormir en su casa cuando va a San Senso o a una casa de propiedad de la familia o sea suya dicen que podría estar tanto en Madrid como en Ávila o en Segovia lo que yo creo y como os lo he puesto en el título creo que Leticia no quiso estar en esa reunión familiar por eso en todos sitios nos dejan en el aire si Leticia estuvo o no estuvo lo que no es muy lógico es que se sepa quién acude a esa comida y no nos digáis si Leticia estuvo o no entonces por eso yo pienso que decidió pues dejar plantados a todos una cosa es que la prensa capte imágenes suyas hablando con su suegro acercándose a los primos de Felipe y otra cosa es que en la intimidad pues pueda decir yo me voy a mis aposentos como hago habitualmente y vosotros os quedáis ahí criticándome si queréis no sé vosotros qué opináis sobre todo esto si lo veis todo un intento de blanqueamiento de la monarquía española yo así lo veo pero vosotros me podéis dejar vuestras opiniones en comentarios saber qué opináis sobre todo lo que os he contado espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis un me gusta y nos vemos en el próximo chau ¡Gracias!